Soy culpable de tu adiós y tu desprecio Porque nunca valore tu gran amor, que fue sincero Y hoy que quiero regresar, por tu cariño Solo me queda llorar, igual que un niño Culpable es a que yo lo acepto corazón Ya estoy pagando muy caro miedo Oh Dios que puedo hacer para que vuelva Y que me vea que yo lo supeño Culpable soy yo lo acepto corazón Ya estoy pagando muy caro miedo Oh Dios que puedo hacer para que vuelva Y que me vea que yo lo supeño Soy culpable de tu adiós y tu desprecio Porque nunca valore tu gran amor, que fue sincero Y hoy que quiero regresar, por tu cariño Solo me queda llorar, igual que un niño Culpable soy yo lo acepto corazón Ya estoy pagando muy caro miedo Oh Dios que puedo hacer para que vuelva Y que me vea que yo lo supeño Culpable soy yo lo acepto corazón Ya estoy pagando muy caro miedo Oh Dios que puedo hacer para que vuelva Y que me vea que yo lo supeño 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 Gracias por ver el video.